José Octavio Sánchez, presunto violador y asesino de la niña Valeria, fue hallado muerto en su celda. Autoridades del Estado de México indagan suicidio. El ejercicio libre del periodismo es indispensable en una sociedad democrática. Así lo afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Periodistas protestan en la Autopista del Sol a un mes del asesinato de Javier Valdés. La Embajada de Estados Unidos en México rinde un homenaje a Javier Valdés en Facebook. La Fiscalía de Veracruz investiga el presunto desvío de recursos para la campaña del senador Héctor Yunes. Fue aprobado el tren más rápido de América Latina, que irá de México a Toluca. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pedirá al Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Licencias para construir la línea 7 del Metrobús. Noticieros Teleurban.